Antes de comenzar este video quiero invitarlos a visitar GameFlip, un marketplace donde van a poder comprar ítems y skins de CSGO entre otros juegos, videojuegos completos, tarjetas de regalo y hasta consolas de videojuegos En la descripción les dejo mi código el cual van a poder utilizar si es la primera vez que se registran en la pagina para obtener distintos bonos ¿Qué tal como están? Espero que estén muy bien el día de hoy, bienvenidos a mi canal y a este nuevo video Como recordaron en redes sociales les dije que iba a estar probando la nueva actualización de Windows El gran update que iba a salir hace una semana más o menos, un poquito menos, la Fall Creators Update de Windows 10 Bueno subí un video de esta actualización en su primera versión que fue la Creators Update hace algunos meses que será en abril más o menos Y bueno, realmente era una reseña bastante jodida porque Microsoft la regó en esa primera versión de la Creators Update Regaron muchas cosas con respecto a multimedia y a juegos, o sea había mucho stuttering Lo sigue habiendo todavía en esa versión para los que no hayan actualizado todavía Sigue habiendo drops sin sentido, liqueos de memoria, liqueos en el procesador, liqueos de algún núcleo, etc. Cosas bastante feas para gaming Y bueno, realmente Microsoft dijo, ¿sabes qué? Vamos a sacar una nueva versión, han estado trabajando en eso Y ya tenemos la Fall Creators Update, como dije salió hace algunos días Me han estado diciendo que por qué no la subí recién salió o por qué no, vaya, no la subí en las horas que salió Bien, porque en definitiva necesito probar primero la actualización para ver si es buena o es digna de descargar o que nos sirva Porque imagínense, si lo hubiera hecho en la Creators Update, cuánta gente la hubiera descargado y bueno, la hubieran regado Y hubieran reventado su máquina temporalmente Entonces ya la tenemos gente, ya la he descargado, ya la tenemos por aquí, ya la he probado Y quiero decirles que la verdad es que funciona bastante bien, al menos mejor que la Creators Update Que la verdad es que estaba hecha con los pies, en serio Esta, han mejorado mucho, pero mucho, o sea, la administración de procesos La administración de todo el rollo multimedia, de la tarjeta gráfica Inclusive tenemos ya un nuevo visor en el administrador de tareas y rendimiento Podemos ver nuestra tarjeta gráfica, cosa que eso no estaba Eso es algo muy bueno, ya que podemos, bueno, ver más o menos como está el rendereado Como va la copia de datos, la codificación de video, todo ese rollo Lo cual es algo muy útil para aquellos que, por ejemplo, quieren ver Overclock Es algo muy, muy útil tener esto Antes tenías que tener una aplicación externa, que no era del todo confiable Pero ahora lo tenemos, por ejemplo Bien, ¿cómo se descarga esta actualización? Bueno, obviamente es decisión de ustedes, ¿no? Si hay mejoras, qué bueno Y pues si algo pasa que no lo creo, recordar Siempre decisión de ustedes Y lo bueno es que pueden regresarse ¿Cómo se descarga? Nos vamos a ir a esta página directamente Vamos a dar clic aquí en Update Now Y bueno, nos va a descargar esta pequeña aplicación Que nos va a decir que puede dañar el ordenador No sé qué rollo, no importa Lo descargan y le van a dar en Instalar Yo lo cancelo porque ya la tengo descargada Y pues vamos a tener lo siguiente, gente Vamos a tener este ícono No lo vamos a tener por aquí, lo vamos a tener en Inicio En Asistente para Actualización de Windows Y también en el escritorio Vamos a darle clic Y nos va a salir lo siguiente Vamos a darle a Aceptar por aquí Y bien, va a empezar a checar actualizaciones La base de datos Y nos va a decir A mí ya no me lo dice Ya lo tengo actualizado Nos va a decir que va a descargar La última versión de Windows Esa es la manera, digamos, forzada de hacerlo Bien, ¿por qué forzada? Porque hay dos métodos Bien, lo podemos hacer así Ustedes le dan a actualizar Y va a empezar a reiniciar el sistema Va a empezar a hacer mil cosas Y lo dejan trabajar ¿Ok? Y la otra ¿Cómo es la otra? Bueno, se van a Inicio Configuración Y Actualización de Seguridad ¿Qué pasa aquí? En Windows Update Van a dar en Buscar Actualizaciones Va a haber personas Que sí van a poder actualizarlo así Pero va a haber personas que no ¿Por qué? Porque Microsoft Está sacando esta actualización De manera procedural O se está sacando la actualización A algunos equipos Y después lo sacará a otros ¿Por qué hacen esto? Para que no se saturen los servidores Porque imagínense Todo el mundo descargando El mismo sistema Al mismo tiempo En el mismo día A la misma hora Uf Adiós servidores Entonces es por eso que lo hacen Bien ¿Qué pasa con este sistema? ¿Y cómo vamos a prepararlo Para que nos funcione bien? No es solamente actualizar Listo No Yo cometí ese error Con la Anniversary Update Recordarán Que fue una actualización terrible O sea Yo creo que la peor Que ha salido para Windows 10 O sea Pero horrible O sea En serio Y la regué ¿Qué pasa? Bueno Que actualicé nada más Y empecé a usar el sistema Yo no les recomiendo Que hagan esto Y hay muchos expertos Que tampoco les recomiendan Que hagan esto ¿Por qué? Porque las actualizaciones De Windows No están al 100% depuradas Por lo tanto Digamos que Está Windows ¿No? Normal En la Creators Update Y la Fall Creators Update Se va a instalar encima O sea No va a ser una actualización limpia ¿No? En el sistema base ¿No? Sino que se actualiza encima Entonces ¿Qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer Una vez actualizado el sistema Recordar que también lo pueden hacer aquí Como les dije en Windows Update Le dan a buscar actualizaciones Y se va a actualizar el sistema Bien ¿Qué tenemos que hacer después? Nos vamos a ir a la recuperación Nos vamos a ir a restablecer este equipo Comenzar Esto nos va a preguntar Si queremos formatear Digamos Restaurar O recuperar el equipo En Restablecer más bien En Digamos Conservar los archivos O Eliminarlos O Digamos Una actualización limpia Lo que tenemos que hacer Es darle Actualización limpia Y obviamente Ustedes hagan un backup De todos sus archivos Antes de hacer esto Porque si bien Si se pueden recuperar Pero es mucho rollo Mejor Guarden sus archivos Guarden sus juegos En un disco duro externo En una partición Y para que no tengan mayor problema Bien Es la primera opción ¿No? Nos vamos a recuperación La segunda opción Que es la que yo recomiendo Y la que se me hace más segura Es Nos vamos a ir a inicio Vamos a dar click aquí En inicio y apagado Y vamos a dar Shift Click En reiniciar Con el botón Shift del teclado La tecla shift ¿Ok? ¿Qué va a hacer esto? Que nos va a meter en el recovery Nos va a meter en el recovery De Windows 10 Y nos va a preguntar Opciones avanzadas Vamos a dar click En opciones avanzadas Y después nos va a decir Restablecer el equipo Conservando archivos O eliminándolos Tienen que eliminarlos Y van a hacer Una restauración Completa Y profunda Hay dos tipos Que es la rápida Y es la limpia Por así decirlo La profunda Que es la que tarda Bastante tiempo Pero limpia su disco duro ¿Por qué queremos hacer esto? Sé que es algo Y suena algo Como muy lógico Como ¿Para qué? ¿No? O sea, ¿Para qué tomarnos Tanto tiempo? Porque Windows Al momento que actualizamos Tienes, como dije Ficheros viejos Y se juntan con los nuevos Y eso genera Incompatibilidades terribles Al menos a mí me pasó Y a varias personas Que conozco Entonces yo les recomiendo Que formaten la máquina Después de actualizar Para que tengan Sus últimos drivers Sus últimas actualizaciones Y con el sistema limpio ¿Qué mejoras trae Windows? Bien Nos vamos a configuración Y bien Aquí tenemos juegos Ustedes recordarán En Creators Update ¿Cómo era el problema? ¿Cómo era el problema Del DVR? ¿No? Bueno, ¿Qué pasa? Hay una opción En DVR De Xbox ¿Se acuerdan? Que genera muchos problemas Con Counter Strike Global Offensive Principalmente Y algunos otros juegos Que son basados en procesador ¿Por qué? No tengo la menor idea Pero genera muchos problemas En esta actualización La barra de juegos Digamos Esa barrita que sale con Windows Es más vamos a hacer la prueba Dando Windows G Ahora mismo me va a aparecer Esta barra que No O sea No me da opciones ¿No? Pero bueno Vamos a ver que este es un juego Y nos saldría esta opción Como ven aquí Me sale la opción De activar el modo de juego Esto no nos salía gente Esto no salía ¿Para qué sirve el modo de juego? ¿O cuál es la diferencia Con el modo de juego anterior O sea El Creators Update Bien Este nuevo modo de juego Por así decirlo Y ya viendo algunos logs De la nueva build De este sistema Supuestamente Ya está más actualizada Ya está mejorada Ya no te da stuttering Ya no te da drops innecesarios Y ya no se liquea Antes se liqueaba El proceso de mejora de juego Y digamos que te hacía Más mal Que bien Entonces ahora mismo Está mejorado Por así decirlo Y pues podemos Tener aquí el modo de juego Y demás Esto ya lo tenemos Que activar directamente En la barra ¿Cómo se activa La barra de nuevo? Windows G ¿Ok? Para que lo tengan bien en mente Y esto Háganlo directamente En sus juegos Para que no vayan a tener Mayor problema ¿Qué pasa con esta actualización? También Algo muy importante Que cabe mencionar Es una actualización La cual Microsoft Digamos Enfocó sus esfuerzos En mejorar nuestra experiencia Multimedia Y de videojuegos Es algo muy importante Ya que la Creators Update Digamos que estaba enfocada Más en multimedia No querían Reventar los juegos Pero estaba más Enfocada en multimedia Y al solamente Enfocarlo en multimedia Reventaron La parte de los videojuegos Entonces Lo que yo le recomiendo A ustedes Es que una vez actualizado Prueben con juegos Pesados Por así decirlo No sé Prueben con Battlefield Prueben con Counter Strike Global Offensive Porque no lo parezca Es un juego Que está tan mal optimizado Muchas veces Que es pesado de correr Pruebenlo Prueben No sé Juegos pesados Squad Arma 3 Ese tipo de juegos Porque nos prometen Al menos en los logs Y en los changelogs De Microsoft Que va a haber una mejora Ok Que va a haber una mejora En general Y que vamos a hacer Mil y un cosas Mejoras mixtas Que trae Bueno Trae el tema aquí De Microsoft Edge ¿No? Algunas cositas interesantes Un buen navegador A fin de cuentas Es algo muy chistoso Porque es como Digamos El Internet Explorer ¿No? Del futuro Pero a mi me gusta Me gusta bastante Y se me hace Un muy muy buen Navegador La verdad Es bastante chulo Y yo creo que No le piden nada Al Chrome Quizá compatibilidad En extensiones Pero no le piden nada Fuera de esto Tenemos también Una nueva opción Aquí de teléfono Podemos vincular Nuestro bando de iPhone A nuestra computadora Para tener acceso A ciertas cositas Que es también Bastante interesante Este ¿Qué más? Bueno Algunas mejoras por ahí En la aplicación De fotos también Etcétera Cosas y varias ¿No? Que la verdad es que No nos importan mucho O al menos a mi Pero yo creo que La parte del gaming Es muy muy importante Yo creo que en esta versión Más que nada Vamos a activar O podemos activar Digamos en nuestra Nuestros parámetros De lanzamiento Podemos poner Esta parte De high No podemos poner Este parámetro En casi todos Nuestros juegos Y porque digo Ahora Más que en otras Actualizaciones Porque este sistema Ya viene más optimizado Esta nueva versión Más bien No es un sistema Operativo diferente Esta nueva versión Ya viene más actualizada Más optimizada Para poder Digamos Enfocar todos los esfuerzos A la máquina En el juego Si nosotros Combinamos Al menos Esa ha sido Mi experiencia Recordar que siempre Pueden volver atrás Si nosotros Combinamos El comando High ¿No? Y junto con el Modo de juego Vamos a poder tener Digamos Un juego Que exige Todo a la máquina Al menos Es como yo lo he tomado Con el modo de juego O si Pero con el High Más todavía Y tenemos más frames ¿Cuál ha sido Mi experiencia En este Nuevo sistema? Principalmente Que He tenido En algunos juegos Pesados Por ejemplo Arma 3 Cosa que los frames Son muy sagrados Y realmente se agradecen Mucho En cualquier juego He tenido que ser Unos 15 20 frames Más Lo cual es Muchísimo O sea es muchísimo Porque imagínense Una persona que tiene 40 frames 41 40 Y tiene 15 O 20 frames Más Está rozando los 60 Lo cual es Increíble Es algo bastante bueno En mi opinión Ha sido así Así que yo los invito A que ustedes lo intenten Ok Y que como dije Prueben juegos Pesados y demás Ahora Si por alguna razón No les gustó La actualización Y dicen Güey Esta actualización Está terrible Por alguna muy extraña razón Que algo les pase Pueden regresar Ok Se van a inicio Configuración Nos vamos a actualización Y nos vamos a recuperación Se van aquí a envolver A la versión anterior De Windows 10 Yo no les recomiendo Que hagan esto Porque Si quieren tener Una actualización Limpia Van a tener que volver A hacer Al menos Es mi recomendación Volver a hacerlo Del formateo Ok Sé que suena Como algo muy jodido Y como loco Deja de molestar Con lo de la La formateada Pero quiero evitarles Problemas que yo tuve En serio Rompederas de cabeza Que tuve técnicos Justamente de aquí De Veracruz En Team Beware Checando mi máquina Y estuvimos por semanas Gente Semanas Buscando el problema Y no dimos con él Hasta que se me ocurrió Formatear la máquina limpia Y pum Se acabaron los problemas Entonces Yo les recomiendo Que hagan eso En serio Reiteradamente Háganlo Ahórrense problemas Ahórrense más broncas De las que ya trae Windows Formateen la máquina Después de actualizar Y tengan una instalación limpia Ok Entonces tenemos varias mejoras Como ven gente Yo creo que es un sistema Bastante bueno Sobre todo para Counter Strike Nos sirve mucho Ya que Digamos que la parte Toda esa técnica Del modo de juego Viene muy bien Y sobre todo Ya como último detalle Para terminar este video Viene algo muy bueno Que yo creo que Ya era necesario Nos vamos aquí a propiedades Esto no es necesario Que lo hagan Nos vamos a verificar Archivos locales Que pasa aquí Normalmente Digamos en los Juegos que tienen DirectX OpenGL Ya muy viejo Pero tienen DirectX Casi todos los juegos Había una optimización Al momento de estar En pantalla completa Que de hecho Si nos vamos a Sysgo La tiene Propiedades Compatibilidad Y tenemos aquí Optimizaciones de pantalla Completa Si nosotros dejábamos Esto desactivado O sea Estaban activadas Por así decirlo No las evitábamos Había una cantidad De problemas impresionante O sea Había una cantidad De problemas impresionante Que nos dropeaban Los frames horrible Como que Windows Intentaba optimizar El juego ¿No? A pantalla completa Pero hacía todo Lo contrario O sea Lo reventaba De una manera Brutal Entonces Ya hay mejoras ¿No? Como dije Ya es más estable Y no es necesario Desactivar esta Opción Yo creo que Viene muy muy bien Para nuestros juegos Y sobre todo Para nuestra experiencia Pues competitiva Que es lo importante Así que bueno gente Espero les haya gustado Si bien Saben cualquier cosa Pueden dejarme un comentario Un me gusta Y suscribirse a mi canal Con el botón rojo De la izquierda Ya somos bastantes Y se agradezco muchísimo Les dejo discos Revisuales En la descripción Para estar en contacto Gente Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima